Amigos de RR Noticias, que gusto saludarles este lunes iniciando la semana y además iniciando ya el sexto mes de este 2019 con mucho que contar en los espectáculos porque después de estar girando por toda la República Mexicana durante tres años con un éxito tremendo y además con tres diferentes etapas, el 90's Pop Tour anuncia su fin, anuncia su última fecha de la gira y será llevado a cabo en la ciudad de Mérida donde bueno pues ya por fin despedirán este gran espectáculo que sin duda logró cautivar pues a muchas generaciones recordando sin duda la gran música pues popera de los años 90's y ahora toca el turno justo de celebrar el 30 aniversario de lo que fue y lo que es hoy todavía OB7 antes la onda vaselina donde se reencontrarán los primeros integrantes de esta agrupación. Cambiando de información es nuestra querida Carmelita Salinas, aquella que da las de 8 y la que le encanta opinar sobre todos los artistas y gente pública pues ahora solicitando a través de un video al Presidente de la República el que fueran proveídos los medicamentos para la gente con VIH pues ella confundió VIH con VHS. Evidentemente después de que fuera criticada a través de las redes sociales lanzó otro video aclarando que sabía perfectamente lo que estaba diciendo y que si existe este tipo de padecimiento en los seres humanos. Y por último justamente les platico de esta agrupación emblemática de Rock Guns N' Roses quien anunció fechas de su gira y tocará tierra azteca. Será para el mes de octubre de este 2019 que estarán visitando Guadalajara, Tijuana, hace el momento fechas confirmadas pero seguramente también la Ciudad de México y el costo de los boletos va desde los $2,500 hasta los $5,500 pesos en zona VIP. Así es que con esta información me despido, más de ello por supuesto a través de todas las redes sociales Germán Showbiz RR y en todas las de RR Matices que tengan excelente arranque de semana. Nos vemos en una próxima entrega de los espectáculos. ¡Gracias!